La Cancillería enviará a esta jornada las invitaciones a países, mandatarios e invitados especiales para la transmisión y transición de mando. El domingo 8 de noviembre se realizará la transmisión de mando al nuevo presidente electo Luis Arce Catacora. La Cancillería prepara todos los actos protocolares. Hoy día yo estimo que saldrán las invitaciones a todos los países, a todos los dignatarios invitados para esta transmisión de mando. Y también a los organismos y a los invitados especiales que desea ser el gobierno electo. La autoridad señaló que se invitará a todos los países con los que Bolivia tiene relaciones diplomáticas, además de otros invitados a petición del nuevo gobierno. Y esa entrega se la hará al gobierno electo precisamente. Obviamente que el gobierno electo tiene toda la potestad de pedir que se invite a determinadas personas o a determinados líderes para esta transmisión. En la transición de mando sí va a participar el gobierno electo con cinco delegados que serán los que reciban toda la documentación de los diferentes ministerios, porque los ministerios entregaremos el despacho con todos los informes de la gestión. La Comisión de Transmisión de Mando coordina acciones con el nuevo gobierno y última detalle es para el acto protocolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!